Iniciaron en Oklahoma City los trabajos de adecuación, remodelación y construcción de lo que serán las oficinas del nuevo Consulado de México en Oklahoma. Se estima que la oficina consular que atienda a mexicanos del estado, incluyendo de Tulsa, abrirá para finales del mes de abril. La Consul de México en Oklahoma City, Edurne Pineda, informó sobre los avances. El consulado estará basado en Oklahoma City y bueno, es un gran reto el que tenemos ante nosotros, la Cancillería y yo en lo personal como consul. Tenemos programado abrir el consulado en abril, a finales de abril ese es nuestro objetivo y vamos muy bien. Y este será un consulado muy eficiente, que dé servicios de alta calidad a nuestra comunidad en todo el estado de Oklahoma. Muy comprometido, como decía con el mensaje del presidente y del canciller, de acercarnos, acercarles servicios consulares de documentación, de protección, programas comunitarios que incluyen salud, educación, educación financiera a toda nuestra comunidad. Así que el consulado será un socio para promover esta imagen, estos intereses, esta relación entre Oklahoma, la comunidad hispana y México, desde luego. Entonces, muy entusiasmados con estos retos y echando para adelante al servicio de la comunidad. Tras la nevada de anoche y el clima invernal, las calles de Tulsa amanecieron transitables, dado que afortunadamente fue poca la acumulación de nieve, gracias a que el termómetro estuvo por encima del punto de congelación. Sin embargo, otras partes del estado sí tuvieron afectaciones. Muchas escuelas cancelaron clases este miércoles en prevención a vialidades peligrosas. Pese a que la pista del aeropuerto de Tulsa estuvo operativa la mañana de este jueves, las afectaciones en otros aeropuertos afectaron vuelos que entraron y salieron de Tulsa. Todos los vuelos cancelados eran de la empresa Southwest Airlines y todas las cancelaciones estaban relacionadas con el clima. Algunos vuelos cancelados del aeropuerto de Tulsa incluyen llegadas desde Salt Lake City, Chicago, Las Vegas, San Luis. También se cancelaron salidas desde Baltimore, Cleveland, San Luis, Detroit, Charlotte, Raleigh, Austin y Chicago. Cerca de Henrietta, Oklahoma, unas 50 millas al sur de Tulsa, un tráiler de carga se atascó en una zanja nevada. La pesada unidad se dirigía al este de la autopista Interestatal 40 en el condado McIntosh y por alguna razón terminó en la medianía de la autopista. Para sacarlo se provocó una reducción de carriles, mientras los equipos de emergencia y grúas sacaban al camión atascado dentro de varias pulgadas de nieve. El conductor del tráiler afortunadamente estaba bien. En la localidad de Union City, Oklahoma, unas 130 millas al oeste de Tulsa, un hombre identificado como Kay Saren, de 39 años de edad, desdetenido transportando 160 libras de marihuana sin acreditar licencia de marihuana comercial ni tampoco procedencia legal. Fue por una parada de tránsito que le marcaron, encontrándole varias bolsas de basura negras apiladas en el automóvil, así como un pequeño contenedor de marihuana medicinal. Fue llevado a la cárcel del condado Canadian. El parque acuático de Tulsa, Joe Safari H2O, se vendió, confirmó el nuevo propietario. El parque acuático cambió de dueño en diciembre. Ahora la propiedad es de la empresa Paradise Beach Water Park, LLC. Una joven de 17 años de edad y su novio están acusados de haber matado a sus padres adoptivos en la localidad de Bigwood, Oklahoma, unas 50 millas al norte de Tulsa. El sheriff del condado de Washington reveló que las víctimas se llamaban Larry y David Autum. La menor acusada del doble homicidio se llama Heidi Dutton, quien ayudada de su novio Lucas Walker, de 20 años, habrían matado a sus padres adoptivos. Las víctimas eran los abuelos biológicos de Heidi, la presunta homicida, pero la pareja la adoptó. Un hombre identificado como Cajol Wasserman es detenido en Tulsa acusado de robar un auto y un perro de servicio. El robo ocurrió el pasado 7 de noviembre. La víctima y el presunto ladrón se conocían, pero no le dio autorización ni de llevarse el auto ni al animal. Lo peor es que el sujeto liberó al perro al costado de la autopista 66 en Verdigris, Oklahoma, después de quitarle su collar. Tras la denuncia se emitió una orden de arresto hace unos días y ayer se implementó el arresto contra este hombre acusado de dos cargos de robo. Un hombre de la tercera edad que estaba desaparecido murió después de un accidente automovilístico fatal en el condado Sequoia. Había una alerta sírvel para él, se llamaba David Mobley, tenía 75 años de edad y fue visto por última vez saliendo de la clínica de veteranos en Fort Smith, Arkansas, el día anterior al accidente. Ocurrió poco después de las 4 de la tarde del pasado sábado, cuando chocó por detrás con otro vehículo. Esto ocurrió en la localidad de Muldron, Oklahoma, unas 100 millas al sureste de Tulsa. Tras colisionar el auto de este hombre, se salió de la carretera hacia la izquierda, golpeó una barrera de contención de cable, avanzó 120 yardas por esta barrera antes de detenerse y luego su vehículo se incendió por completo. Se sabe que el hombre estuvo atrapado durante aproximadamente dos horas dentro de la unidad. Se investiga qué causó el accidente mortal. En una casa ubicada en la localidad de Del Cidi, en la zona metropolitana de Oklahoma City, una familia se salvó de milagro anoche luego de que un conductor hispano que manejaba alcoholizado se estrelló contra su propiedad y casi golpea una habitación donde dormía un niño de 3 años de edad. El responsable es identificado como Norberto Reyes, de 19 años de edad, quien ya fue detenido acusado de DUI, de posesión de marihuana y de posesión de un arma de fuego. Los daños materiales de la familia afectada son elevados, ya que no solo golpeó la casa sino uno de sus vehículos y aunque por fortuna nadie salió lastimado. Una empresa de software de Austin, Texas, está trasladando su sede a Tulsa, confirmó la Cámara de Comercio Regional. Se llama la empresa Laundrys y es una plataforma de software de automatización industrial empresarial. Planea invertir 3 millones de dólares en operaciones en Tulsa, esto incluyendo su mudanza. Van a tener también 15 nuevos empleos en las áreas de servicio al cliente, gestión de proyectos, ventas, atención al cliente a partir de principios de marzo. La empresa cuenta actualmente con 5 empleados a tiempo completo. El entrenador de las escuelas públicas de Wiglife, Oklahoma y ciudadano de la tribu nativoamericana Cherokee, Gerard Phillips, fue elegido para ser el juez en el Super Bowl 57 de fútbol americano en febrero. Se convierte así en el primer Cherokee en hacerlo. Gerard Phillips es profesor de ciencias y entrenador en las escuelas públicas Wiglife en el condado Mace, unas 60 millas al este de Tulsa, en la comunidad de Salaina, Oklahoma. Es que la NFL anunció el equipo de árbitros para el Super Bowl 57 el martes. Este es el séptimo año de Phillip como entrenador en la NFL y la primera vez que va a arbitrar un Super Bowl. ¡Felicidades! Una mujer habitante de Tulsa, conocida como Rose de Riveter, quien ayudó a construir aviones bombarderos B-17 durante la Segunda Guerra Mundial, murió el 14 de enero a la edad de 100 años. Se llamaba Marina Metevelis y vivía en Tulsa durante la mayor parte de su vida desde 1942. Ella trabajó en la escuela Tulsa Community College durante 47 años. Sus funerales eran el viernes. Ya no lo busques más, no vas a encontrar, la mejor opción para comprar, todo lo que se ocupa en el hogar, los mejores precios y la mejor calidad. Supermercados Morelos, simplemente lo mejor, viva la tradición.